¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos. Primero que nada, una disculpa por haberme levantado un poquito tarde, pero bueno, estamos aquí para platicar un poquito sobre la cual... para ver las oportunidades que teníamos al meter el producto de las cochas a nuestro negocio, ¿no? Mija, estoy en videoconferencia, por favor. No escucho nada, no escucho. Estoy trabajando, por favor apaga la licuadora, mi amor. ¿Qué? ¿Quieres? Es para adelgazar. No, no quiero, apágalo. ¿Pagar qué? No, la luz, entonces se las va a pagar la Mario. Ay, perdón, una disculpa, sí, todo está perfecto. Este, como les estaba comentando, estamos viendo la manera de... Ay, es que si no eruptas no sirve. Lárgate de aquí, cochina. Además, quiero huevo con jamón. ¿Me puede hacer huevo con jamón? Sí, yo te los hago ahorita, mi amor, pero por favor ya vete al cuarto, estoy ocupada. Pero, pues, ¿qué está haciendo? No entiendo. Ay, me hubiera dicho antes, ya me voy. Ándale, ya vete. Ándale, pues. Estábamos en que... Tía, ¿me presta la computadora? No, mi amor, no te puedo prestar la computadora, sí. Ve y dile a Mario. Es que quiero a YouTube. Ve y dile a Mario, él te la puede prestar. No, 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 yo no le voy a prestar la computadora. Es que no me quiere prestar la computadora. Es que yo no entiendo, ¿por qué no le quieres prestar la computadora? Yo estoy trabajando. Si yo pudiera, se la prestaba. Es que la otra vez le tiró leche. No es cierto. Sí, es cierto. Dejen de estarse peleando. ¿Me permiten un segundito, por favor? Ya vuelvo. Sí les encargo, por favor, que se estén quietos, que se estén en paz. Ya estoy harta de que siempre, siempre están molestando, fregando. Harta, Dios mío, de verdad, los hubiera dejado allá en la calle. Aquí nomás no me dejan hacer bien las cosas. Lárguense para el cuarto, les voy a dar una... Ya les dije. Una disculpa. Estamos buscando la manera de que podamos incorporar el... Perdón, es que a esta hora siempre pasa el del pan y el del agua. Pero bueno. ¿No se les antoja un camote escuchando eso? Súbale a su volumen porque es como un desfile que está pasando. Pero bueno, estamos buscando la manera de incorporar las cobijas en nuestro negocio porque, como yo les dije, siento que es una manera, pues, muy fácil de poder incorporarlo. Pero bueno. Hace para allá, mi amor. Entonces vamos a buscar la manera... Hace para allá, mi amor, por favor. Sí, por favor. Entonces... Mario, te encargo al perro, por favor. Ese perro no es mío, es de ustedes. Los hijos, ya ven, luego crecen y andan ahí. Espérenme tantito. Sí, claro que sí, hasta aquí la esperamos. Hasta para allá, chihuahua. Que te encierres. Cuarto, ya te he dicho. Uy, ya tragaste. ¿Qué quieres? ¿Por qué ladras? Bueno. ¿Siguen ahí? Bueno. Entonces... Bueno. Disculpen todo lo que está pasando. Eh, yo digo que una de las maneras que podemos hacer es primero buscar los diseños. Espérenme un momentito. ¿Qué pasó, mamá? Hola, mija, ¿cómo estás? Te quiero marcar. Mamá, estoy ocupada. No me contestas. No puedo hacerte video, yo me voy ahorita. Mamá, estoy ocupada. Ya estás en tu casa, ni me salgas con eso. Estoy trabajando. No seas mentirosa. Yo miré las noticias que todos... Sí, estoy trabajando. Estoy trabajando home office. ¿Pero qué es eso? Pues, haz de cuenta que funciona, pues, muy padre. Porque, pues, te marcan desde el trabajo. A mí no me estás diciendo palabras raras. Te marcan a tu casa y, pues, de alguna manera ya no sales. Ya no sales como a la oficina y así es como que, ay, mucho mejor. Porque si no le ves la cara a los jefes feos, sangrones que tengo. Ay, no. Ándale, pues, le marco ahorita. Ay, no. Cuídese. Nunca se puede contigo. Adiós. Una disculpa. Me hablaron por teléfono. Bueno. Estábamos buscando... Ay, se está trabando. Espérenme tanto. Se está trabando esto. Ay, se me apagó. Dios santo. Mario, se me apagó esto. Dios, dejé a todos en la conferencia. Ahí está. Perdón, se me apagó la compu. ¿Todos estamos bien? Sí, todo bien. ¿Todos seguimos aquí en la conferencia? Sí, sí, está todo bien. Perdón, esto ya duró, pero una disculpa. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Ya tengo los costos. ¿Se echó un pedo? Sí, todo bien. Es que mi hijo está tosiendo. Es que nosotros escuchamos que se echó un pedo. ¿Un pedo? No, no, no. Está tosiendo. Una disculpa. Nada más me dan un segundito, por favor. La verdad es que hay mucha controversia y controversión en mi casa. Voy a buscar la manera de irme a un lugar un poquito más tranquilo. Entonces les marco en un ratito, ¿va? Gracias. A ver, hijos de su madre, que no ven que estoy en conferencia porque estoy trabajando, porque habemos gente que no podemos tomarnos la libertad de no hacer nada, ¿eh? Y si yo no trabajo, no tragaros. Así que se me callan, se me sientan todos y me dejan trabajar, ¿eh? Ándale, ese silencio quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!